Hola, ¿qué tal? Pues me acaba de pasar que ahora aquí en oficina nos están pidiendo una traducción de una carta robatoria internacional. Pues aprovecho esta oportunidad para explicarles a ustedes qué viene siendo una carta robatoria internacional. Resulta que en este caso que les comento, hay una persona que está demandando a su exesposo por un tema de alimentos. O sea, hay los alimentos que tiene obligación de dar el padre para poder pagar la escuela, alimentos, ropa, hospedaje y todo eso de sus menores hijos. Entonces la señora está demandando aquí en México y como el esposo vive en el extranjero, vive en los Estados Unidos, entonces demanda aquí en México, es lo correcto. Y el juzgado, como se da cuenta que el domicilio donde vive el demandado está en los Estados Unidos, entonces lo que hace es emitir una carta robatoria internacional donde se le solicita al juzgado o a la autoridad judicial de donde vive el exesposo pues que por favor le notifique el auto que está emitiendo para que esta persona ya esté enterado de que está siendo demandada aquí en México y pueda señalar un domicilio donde se le pueden hacer las posteriores notificaciones y obviamente que comparezca a juicio porque tiene derecho a él de defenderse. Entonces para no violar sus derechos se lo notifica vía carta robatoria internacional que es la forma de comunicación que hay entre autoridades judiciales de diferentes países del mundo. Se maneja esto con tratados internacionales o a los usos y costumbres que se tengan entre los diversos países. Entonces esa carta robatoria usualmente va con una traducción oficial hecha por perito traductor dependiendo del país a donde vaya. Obviamente nosotros hablamos español, el texto está en español. Si va a un país donde se maneja otro idioma pues tendría que hacerse la traducción oficial correspondiente. Bueno, pues espero haberles hecho este punto claro. Les recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León y perito traductor. Te invito por favor a que nos sigas también en nuestras redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en nuestra fanpage de Facebook y bajo el mismo nombre en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.